Hola amiguitos, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el saludo de buenas noches en inglés. Este saludo se utiliza cuando nosotros estamos muy cansados porque durante todo el día trabajamos y realizamos diferentes actividades y llega un momento en que ya debemos irnos a la camita a dormir. Cuando es buenas noches para irnos a dormir se pronuncia good night. ¿Cómo se pronuncia? Good night. Muy bien. ¿Qué significa? Buenas noches. La profe en el tablero realizó el dibujito del niño que ya está descansando, se está preparando para el nuevo día. Ustedes para poderse ir a dormir deben estar muy bien organizados, duchados y aseados para que puedan descansar durante toda la noche como es lo recomendable. ¿Listo amiguitos? Entonces, buenas noches en inglés se pronuncia good night. Bueno amiguitos, como actividad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una hojita de blog o una hojita que tengamos o en el cuadernito de notas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el dibujo que tiene la profe en el tablero. Le van a colocar good night, buenas noches y cuando lo vayan a colorear van a ir pronunciando en inglés good night. Le van a pedir al papito a la mamita que les ayude a realizar el dibujo si ven que se les hace muy difícil. ¿Listo amiguitos? Como actividad opcional hay un video en la plataforma de los saludos que ustedes pueden observar con ayuda de sus papitos. ¿Qué van a hacer mis príncipes? Lo van a mirar y van a ir pronunciando cada uno de los saludos que allí nos mencionan. ¡Chao amiguitos!